La Policía Nacional apresó este sábado a uno de los participantes en el asesinato de la ejecutiva bancaria Yulisa Campo, la cual fue asesinada durante un robo en su residencia en el sector La Zacacia, en Santo Domingo Este. El detenido Eofi Federico Batista, alia Ofi, mientras que se trabaja en la búsqueda y captura de sus cómplices Michael Terrero, Ernie Brito, Heredia, alia Galletica, y Geuri Antonio Pascual, alia Fermín, quienes se encuentran prófugo. Debemos informarles que después de una amplia labor de inteligencia e investigación, el Ministerio Público y los oficiales adquiridos a la Dirección de Investigaciones Criminales y Crimes pudieron identificar a cuatro sujetos a quienes se les señala como los responsables de haberle quitado la vida a la señora Yulisa Campos Hernández en un hecho acontecido el día 20 en su residencia ubicada en el residencial Acacia de la Autopista San Isidro, Santo Domingo Este. Se trata del ya detenido Eofiel Federico Batista, alia Ofi, y se trabaja en la búsqueda y captura de los nombrados Michael Terrero, Ernie Brito, Heredia, alia Galletica, y Geuri Antonio Pascual, alias Fermín, todos con un amplio puntuario de robo y homicidio. Seguimos trabajando, no descartamos que haya más involucrado en esta estructura, pero por el momento el Ministerio Público y los investigadores han podido determinar que estos cuatro sujetos fueron los que se encontraban cuando se cometió ese horrible... El vocero de la Policía Nacional, Fran Félix Durán, al dar las declaraciones, dijo que todavía no ha podido interrogar a este individuo debido a que se encuentra bajo el efecto de la droga. Miren, Jessica, qué bueno que tú me hagas esa pregunta, porque ese sujeto se entregó en la noche de anoche, luego de prácticamente una presión y un cerco que le tenían otras unidades. Él se auxilió de un abogado y se entregó al Ministerio Público en Escobar. Pero resulta que todavía hoy se encuentra bajo los efectos, él dice que de marihuana, por lo que el Ministerio Público y la policía no han podido profundizar en las investigaciones. Ese tipo de hechos, de casos, se nos presentan con mucha frecuencia, y cada vez que apresamos a algunos sujetos, estos se encuentran bajo los efectos del narcótico. Y ya ustedes saben la presión que tenemos con los plazos y ese tipo de cosas. Tenemos que mirar hacia esa situación. Pero él no ha dicho nada, aunque sea bajo esos efectos. Sí, él dice que él conoce a estos individuos y que son compañeros de fechoría. Bueno, esa zona ahí de San Isidro, específicamente en Acacia, supuestamente son muchos los asaltos y atragos que se han realizado. ¿Estos muchachos son de este sector o provienen de zonas... Ellos son del almirante, otros son de un sector que se llama Villa Liberación, son de Santo Domingo Este. Estamos profundizando a ver si hay otros casos que lo señalen. Sí sabemos que esta estructura se dedica al robo de casa habitada y de negocio. Al rompimiento. ¿Es cierto que la señora tenía la llave de la bóveda? ¿Que ese sería el móvil? Hay muchas informaciones que no se vinculan al caso, que salen, que suben. No creo, esa no es una información que haya sido depurada o que haya sido cierta de que ella tenía la llave de un barco, si no es cierto. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.